Damas y caballeros, bienvenidos, espero que estén muy bien, es un placer encontrarnos por primera vez en esta temporada para ver un choque entre dos equipos con mentalidad y objetivos muy similares. En este torneo cada punto es importante, cada gol suma, por eso hoy es fundamental arrancar de la mejor manera, obtener un buen resultado que les permita ir encontrando su juego con el correr de los partidos. Así comienza, así arranca esta nueva temporada de fútbol. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Newgleson Boys frente a Barcelona. Debrin. Llega justo para interceptar. Sí, excelente anticipo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Anunció demasiado el pase, le facilitó la tarea al defensor. Va llegando el centro. ¡Debrin! Saca el pelotazo para los delanteros. Abre el juego por la izquierda. Recibe Debrin. Busca el hueco. Es un pase que rompe la defensa. Pase cruzado de Robertson. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Arnold llega y despeja. Recupera en el balón. Mueva chance. Tira un pelotazo largo. Tira un pelotazo largo. Gran pase a través de la defensa. Momet Salah quedó por delante del último defensor. Offside. Martínez. La aleja de su área. Haaland. Abre la defensa con un pase entre líneas. Dio Goyota. Se lanzan con todo en la contra. Adivinó la intención. Y se interpuso justito. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Debrin. Vuelven a tener la pelota en su poder. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Lindo centro. Buen despeje en zona peligrosa. New Ways. Todavía no se acercó al arco. Así va a ser complicado, muchachos. Linda pelota. Qué bien lo vio. Bernardo Silva. Valor en Diago. Cabeza ya lo tiene. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡The New Ways! Definió sencillo, pero con mucha exactitud y eficacia. Mejor centro imposible. Rápido. Sorpresivo. Preciso. Número 20. Le llegó justo a la cabeza. New Ways dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Ese gol hizo delirar a la tribuna. Seguro los jugadores se van a contagiar de esta energía. Le viene y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Mohamed Salah. Buen envío para ahí. ¡The Green! ¡The Green! ¡The Green! ¡Qué buena pelota le pusieron! La dominó y le pegó de una. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. ¡The Green! ¡The Green! Presionan y ya la ganan de nuevo. La juega con el arquero. ¡The Green! ¡The Green! ¡The Green! Bernardo Silva Mete la pierna y gana la pelota Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota Bernardo Silva De Bruyne El pase no prospera Están imprecisos hoy Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Férrea defensa Impenetrable Arnold La juega bien hacia adelante Pasó muy bien Qué buena pelota le pusieron Abre el juego Y lateraliza el ataque Robson Otra vez afuera Así que de nuevo saque de banda Se agregará un minuto al tiempo reglamentario Otro saque de manos Tira el centro Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Se va complicando esto muchachos Se anticipa Y la leja del área Señoras, señores Amigos del fútbol Aguanten Corazones Aguanten Por ahora El partido está En su primera mitad Porque se ha terminado La primera parte Ambos equipos Se retiran al vestuario Irse al descanso Ganando siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima Un buen primer tiempo Jugaron mejor Se pusieron en ventaja Es cierto que la diferencia Es así, mínima Pero no deja de ser importante Newells Termina los 45 minutos Con la ventaja mínima En el marcador Todo listo Se acomodan los protagonistas Y el complemento Ya se está jugando Newells Tiene prohibido relajarse Necesita mantener La concentración Y cuidarse en el fondo Porque el rival Va a salir Con todo Falta, falta, falta Infracción Tiro libre El problema Es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta De comunicación Y de concentración Total Era lo único Que podía hacer Para evitar el gol Arnold Se para Frente a la pelota A ver si tira Al centro Busca el arco Con qué potencia Le pegó La recupera rápido Así es como se tiene que hacer A ver quién va Sin problemas Contiene el arquero La filtra la carrera Robson Allí la recibe Recibe en zona peligrosa Haaland Se mandó Una notable corrida Impresionante Pero no puede Patear el arco Arnold Romero Me gusta Me gusta este avance Por izquierda Están complicando Al lateral Debrin Bernardo Silva Gran pase Gran pase Múmenza la idea de cabeza Brazo 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 Gool Bola Brazo Brazo Enorme definición Viva el fútbol Marcan dos goles de diferencia Y controlan el partido Word Convertido en el minuto 57 Qué facilidad tiene para este cabezazo Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Número 7 Se viene la modificación antes de reanudar el juego Creo que es un acierto el entrado Con sus pases puede aportar más fluidez y dinámica en el último tercio El encuentro está 2 a 0 Es el momento ideal para apretar y forzar errores Si juegan con inteligencia pueden sentenciar el partido La pelota milagrosamente no ingresa Bernardo Silva tiene una capacidad extraordinaria para rematar desde esa distancia Y acá quedó demostrado, la pilota pasó realmente cerca Mohamed Salah y la pelota Mohamed Salah recibe con peligro Scholes recupera la pelota Otra vez firme en la defensa Hoy están impasables Fabinho Robertson Vio el desmarque, atención Que bien lo vio, justito Dispara el arco Brillante intervención defensiva Pimora ¡Gracias! Pimora ¡Gracias! Pimora Pequeño Pequeño Pimora Gracias por ver el video. Hay un cambio en el campo de juego. Número 10. Número 21. Número 11. Número 17. Entran. Número 2. Número 8. Número 4. Busca el pase. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. El juez de línea levantó la bandera. Se va habilitado. Traba, lucha y gana. Pegó en el palo. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo. Le gusta encarar. De Bruyne. Lo toca clarito. Estiro libre. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Es una excelente ocasión de pelota parada. Atención que aquí puede descontar con esta pelota parada. ¡De Bruyne! ¡Qué buena tajada! ¡Una tajada espectacular! Muy bien resolvió. Muy bien. No fue nada fácil. Una gran tajada. Intenta alejar el peligro de su área. Y ahora se viene el contragolpe. Quedaron muy expuestos atrás. Y de nuevo al córner. Tiro de esquina. Es su segundo tiro de esquina del partido. El equipo rival ha tenido uno. El Barcelona tiene una nueva gran oportunidad a Barón Detenido. Corre número tres para este equipo. Y una ocasión desde la esquina para el rival. Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Uy, uy, uy, uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! Ahora todos a correr para atrás. La tira larga cerca del área. La juega profunda. Parte ahí. ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! Gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0. Se perdió una chance inmejorable de asegurar el resultado. Newells tiene su segunda chance desde el córner. Por ahora el rival ha tenido 3. ¡Atención! ¡El remate pegó en el palo! Atento para despejar en la zona caliente. ¡Ojo que respondieron con una contra! De un arco al otro. No nos dan tregua. ¡Bernardo Silva! Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja. Newells va por su tercera chance desde la esquina. El rival ha tenido 3 hasta el momento. Arnold la saca corta. Robertson busca atacar por el lateral. ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Uy! ¡Cómo se complicó! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! Se nos va el partido y puede ser la última. ¡Córner! El Barcelona ha ganado su cuarto córner del partido. Por ahora el rival ha tenido 3. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Quedaron mal parados! ¡Atención! Ahora todos a correr para atrás. Dyer, Robertson, se anticipa e intercepta. ¡Sancho! ¡Marcial! ¡Va el disparo! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Marcial se apresuró un poco, mi opinión. Estaba demasiado lejos para rematar y tenía mejores chances. Haaland. Están concentrados y muy bien ubicados. Van a interceptar esos balones. Debrin. Buena chance para la contra. Intenta un pase al vacío. Está habilitado. ¡Skulls! Saliva. ¡Party! Está atento y corta. Intuyó el envío y se la jugó. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Fernández. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido final del encuentro. Newells supo lidiar con la presión y consiguió el triunfo que necesitaba. ¿Cómo viste el partido, Isla Torre? Newells jugó de manera magistral. Era un partido bisagra para estos jugadores. Y dieron una muestra de carácter para llevarse el triunfo. También es un aviso para los próximos rivales. No va a ser fácil doblegar a este equipo. De parte de Diego La Torre y Rodolfo de Paoli, tengan ustedes...